Luciana, ¿en verdad admiro la pasión que tienes por tu trabajo? No, no solo es pasión. También es amor y entrega. Y me encanta. Pero fíjate que para los negocios hay que tener la cabeza fría. Así es. Y bueno, yo les agradezco todo el cariño y el empeño que han puesto para crear este vino. Sí, que va a ser todo un éxito. Sí, y yo les aseguro que todo el empeño que pusieron se verá reflejado en cada una de las personas que prueben este gran vino, comprobando que es una delicia, ¿no? Exactamente. Y bueno, tenemos mucho que hacer, así que vamos a ponernos a trabajar. Sí, necesito la información del vino cuanto antes, por favor. A ver, Graciela, te digo algo para que te quede muy claro. Ni Susan ni Luciana están ni a tus órdenes ni a tu disposición. Esto es un trabajo en equipo. Por supuesto. Te juro, David, que ya no sé qué más hacer para ganarme a Luciana, a Miguel y a Tano. Mañana voy a entregarles las invitaciones y aprovecho para hablar con ellos. Ok. Aunque, David, ¿y si mejor se las entrego yo? No sé. Digo, para acercarme un poco más a ellos. ¿Por qué no vienes conmigo? Podemos ir juntos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ay, perdón. Gracias, de nuevo. Tía, qué bueno que te veo. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Tú crees que me podrías conseguir tres playeras firmadas por Cristiano? Eh, yo creo que sí, pero tendría que preguntarle primero a su manager a ver qué me dice. Muchísimas gracias, tía. De nada. Ay, mi bobi hermoso. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿verdad? Eres lo máximo, tía. Tú también. Pero a ver, ¿ya viste la hora que es? Usted debería estar en la cama. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Te voy a contar un cuento. ¿Quieres? ¿En serio? Claro. Ven. Pero tu favorito, ¿cuál es? Todos. ¿Todos no? Tiene que haber uno. Dime. No sé. Ay, lo aprovecho. ¿Pasa algo? Ah, justamente estábamos hablando de ti. ¿Ah, sí? Pues espero que cosas buenas. Por supuesto, mi amor. Marta. ¿Cómo, señorita? Qué bueno que te veo, Marta. Es que justamente hablaba con mi mamá sobre lo bonita que está haciendo esta familia de nuevo y que por eso es importante que ahora mi mamá te pida perdón por todos los maltratos que te ha hecho durante todos estos años. ¿Mamá? ¿Mamá? Es cierto, Marta. Después del memorial, recordé cuánto te quería a mi hija. Pues discúlpeme, señora, pero incluso cuando su hija estaba con nosotros, usted me despreciaba. ¿Y a ver lo que me dijo en el comedor? ¿Qué? Pensó. Ya se olvida, quedó en el pasado. Me doy cuenta de mi error. Marta. Por favor, se de tú también. Ya te podrás imaginar lo que le cuesta a mi mamá decirte todo esto. Sí, pero no es necesario. Yo no cargo ningún rencor. Marta, ven. Mira, yo lo único que quiero es que volvamos a ser una gran y hermosa familia. Sin que los rencores del pasado vengan a arruinar las cosas. De hecho, Marta, te quiero pedir un gran favor. Sí, por supuesto, señor. Te dígame. Sí, lo que pasa es que también he tratado de hacer las fases con tu hija Luciana. Y espero que puedas hablar con ella y ayudarme para arreglar nuestras diferencias.